Nos estan viendo, entonces nos podemos filmar tranquilos Jaja Pará, sube Hola, saliste antes Pará, tenes que salir, dale Hola a todos, ¿cómo están? Dale ¿Cómo decimos? Alguien nos está mirando Bueno, si, pero dejale que la gente pase y nos mire Hola a todos, ¿cómo están? o hola Hola decimos Espera, espera Tengo su agua No tenes dientes Muy excelente que ustedes me miren en los videos Pero Les quiero contar esto Yo no quiero hacer videos con el Alejo ¿Cómo, cómo? Que yo no quiero hacer videos con el Alejo, solo es porque él me obliga Pero me divierto un poco Ah, te divertís un poco, o sea que está bien Hay que mostrar que obviamente Malena esta parada en, pará, vamos a mostrar En una silla ¿Qué te parece que estés parada en una silla y yo parado? Eh, no naciste primero que yo ¿Cuando años vos tenés? Un año más ¿Cómo se llamaba? Emoji, vamos a imitar los emojis Si, pero esta vez en un plástico verde ¿Te sentís preparada? ¿Sabés cómo imitar emojis? Por ejemplo yo te digo, imitame el emoji del corazón Si Hoy vamos a hacer los emojis Eh, las caritas de Whatsapp, vamos a imitarlas Imitame la carita triste Carita feliz Carita pensativa ¿Qué cara es esa? O sea es la misma Cara de sin dientes Si no tenés dientes ¿Esta cómo la haces? ¿Esta? 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 ¡Eaaah! ¡Ya sé, ya sé! Esta, ¿verá? Es como así Es como así ¿Cuál? Esos músculos No, no, esta No tiene la mano acá Tiene la mano arriba ¿Vos te subías así arriba a un caballo? ¡A caballo! ¡No! A ver, subiste bien Es como que los caballos relechan ¡Hala lejos! ¡Hala lejos! ¡Aaaaah! asi no hace un cosano quien fue primero, el huevo o la gallina? la gallina porque? el huevo primero porque? y quien puso el huevo? la gallina y entonces quien fue el primero? la gallina y de donde salio la gallina esa? de un huevo y entonces? del huevo nace la gallina y entonces quien fue el primero? el huevo asi son las cositas asi? para que usarias esa carita? para un si decir un si esta? para? para? miau 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 la mano, si la mano ay me hiciste todo boludo baja por abajo, tiralo la pierna mal tiralo la pierna eso fue algo nuevo eso estuvo del lujo eso estuvo del lujo quiero hacerlo de vuelta hay que pararte aca aca? si pararme esta voz La besa de mi copa No, ni lo soy ¿Verdad? Chara, chara Te voy a enseñar a hacer el rol Tienes que hacer así, mira Agarras y haces Así lo vos No, hace No, Auxilia Auxilia Bien Otra vez, otra vez Tampoco, dale Auxilia Auxilia La mejor que viste en mi vida No Así, arrastrame Arrastrame Subite, tirate Y empieza Auxilia 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 Auxilia